Jornada de pérdidas para las bolsas europeas. El IBEX 35 se deja algo más de un 1% lastrado por las pérdidas del sector bancario. Sin embargo, en el acumulado semanal sí que consigue cerrarlo con ganancias ligeramente por encima del 1%. CaixaBank ha sido el valor más bajista este viernes al dejarse un 3,8%, aunque todos los bancos han cerrado con caídas superiores al 2% en la mayoría de los casos. También han destacado las caídas de ArcelorMittal del 3,6%. En verde, en cambio, Colonia ha liderado las ganancias al subir un 1,5%, seguido de Merlin Properties con un 0,9% e Iberdrola con un 0,8%. En el mercado continuo ha destacado Pescanova, que se ha desplomado más de un 10% tras anunciar ayer que el pago de las fianzas impuestas por el juez en el marco del juicio por el supuesto maquillaje de sus cuentas le podría provocar una situación de insolvencia temporal. En Europa, como decíamos, jornada de pérdidas superiores al 1% en el caso de la bolsa de Lisboa y para el Futsi 100. Pueden seguir informados en bolsamanía.com